Hola, soy Sammy y el día de hoy vamos a dibujar a Clowney de Piggy. Ya he subido un video de Mandy, de cómo dibujarla, así que el día de hoy voy a dibujar a Clowney y voy a utilizar el mismo material que utilicé en el video pasado. Esta tapa me ayuda a hacer el círculo de la cabeza de Clowney. Aquí están un par de ojos, que tal vez me salieron un poquito chuecos, pero estoy segura de que ustedes lo van a hacer un poco mejor. También dibujamos su nariz. Tiene una pequeña solapa Clowney de color rojo, así que le echo primero las curvas. Y luego he ido agregando las líneas para que se vea el doblez de la solapa. Recuerden dibujar en la parte de abajo donde están las curvas, tienen que dibujar según en qué posición esté doblada la tela. Tienen que tener muy en cuenta eso. Voy a dibujar el cuerpo de Clowney. Le voy a agregar lo que es el torso y luego los pies. Más o menos calcular cuál es la parte de en medio de lo que son las piernas, las extremidades inferiores. Y voy a hacer una pequeña línea para dividir. Y basándome en eso, voy a hacerle las piernas a Clowney. Bueno, no me salieron tan bien, pero seguramente ustedes lo van a hacer mucho mejor. Luego le voy a hacer en el torso dos botones inmensos. Y vamos a hacer los brazos musculosos de Clowney. Recuerden hacerlos no tan largos y que también tengan bastante proporción, que se ven un poquito gruesos porque Clowney se ve que es un payasito muy fuerte. Y entonces le vamos a agregar en una de sus manos ese mazo con puntos de colores. Les voy a hacer los círculos para hacer los puntos de colores. Y con eso me parece que ya tenemos a nuestro personaje. Por ahí tengo unos cuantos manchones. Así que espero que ustedes con la práctica lo vayan haciendo mucho mejor. Y a mí todavía me faltan algunas cositas. Como ven en mi dibujo hay algunos manchones, por lo que todavía se me complica un poco manejar la línea. Así que ustedes traten de ir con mucho cuidado cuando vayan a hacer las líneas. El mazo me salió un poco pequeño, se supone que el mazo es más grande. Pero bueno, es lo que hay y hay que trabajar con eso. Luego a nuestro personaje le vamos a agregar color. Porque no queremos que se vea aburrido, todo pálido. Así que vamos a empezar a agregar color. En la parte de arriba vamos a pintarle de color celeste. Y luego las sombras de un color azul marino. Estoy utilizando lápices de colores Norma para darle aquí. En mi vida no se nota mucho el contraste. Pero realmente queda muy lindo el contraste entre el azul oscuro y el azul claro. Que es como un celeste. Le voy a agregar también esas mejillitas rosadas para que se vea bien. Luego le vamos a pintar la nariz a Clowney. A mí no me salió tan redonda, pero bueno. La voy a pintar y le voy a dejar un pequeño haz de brillo. Le voy a dejar un pequeño brillo para que se vea muy bonito. Y como pueden ver los ojos de Clowney. Uno es negro y el otro es de color verde. Es como un destello de color verde. Así que le he hecho yo un círculo con un color verde claro. En la parte externa algo le pinté de color negro. Y luego le voy a agregar algo de verde oscuro. Aparte en la solapa la vamos a pintar de color rojo. Y le voy a agregar primero color café en las sombras. Para luego encima pintar con el color rojo enteramente. Yo aplico bastante presión en mi dibujo porque me gusta que quede muy colorido. Para hacer lo que es el traje de Clowney. Voy a pintarle la parte superior un poco de color morado. Para que haga contraste como si fuera sombra. Y luego empiezo a pintar todo el traje de color azul oscuro. Siempre en un mismo sentido. Para que se vea un poquito mejor. Y luego pinto esos dos grandes botones que tiene Clowney. De color negro. Adicionalmente voy a tomar el color gris. Y le voy a dar sombras a los brazos de Clowney. Y también a su cabecita. En la parte de abajo daré algo de sombra. Para que se vea mejor. Voy a ponerle unos detalles más de azul en la parte de arriba de la cabeza. Más detalles de gris. Eso ustedes lo van valorando. Según vayan viendo su dibujo. Luego le voy a colorar el mazo. Todas las bolitas tienen un color diferente. Y también voy a agregar el gris. Y luego voy a agregar algunos detalles más. Y siento que ya tengo mi personaje casi completo. Disculpen porque no se grabó bien el video. Pero en la parte de abajo agregué algo de sombra. Porque quiero que se vea que el personaje está sobre una superficie. Así que espero que ustedes también lo hagan. Y bueno amigos. Han llegado hasta esta parte del video. Espero que se suscriban. Que le den like. Porque ya voy a subir muchos más videos de los personajes de Piggy. Espero que me dejen en los comentarios que les parece el dibujo. Y si hacen una versión de este dibujo quisiera verla. Y por mi parte eso es todo. Se cuidan. Chau.